tribuna al senador José Ramón Enrique Serrera para presentar el dictamen de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado hasta por cinco minutos. Con su venia, presidenta, los saludo a todos con mucho afecto y cariño, estimadas senadoras, queridos senadores. En la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe que presiden las senadoras Marcela Mora y Beatriz Paredes, celebrada el día de ayer, martes 9 de abril, aprobamos por unanimidad el dictamen que avala el nombramiento del ministro Víctor Manuel Sánchez Colín, quien fue propuesto por el presidente de la República como embajador plenipotenciario de México en la República de Costa Rica. Las y los senadores que integramos ambas comisiones, revisamos el plan de trabajo y la destacada trayectoria del ministro Sánchez Colín, que cumplirá próximamente 32 años de haber ingresado al Servicio Exterior Mexicano. México y Costa Rica, como ustedes saben, establecieron relaciones diplomáticas el 28 de mayo de 1831 e históricamente la relación con esa nación centroamericana ha sido cordial, estable y consolidada. Costa Rica fue el primer país de Centroamérica con el que México suscribió un acuerdo de asociación estratégica que se encuentra en vigor desde el año 2011. La asociación estratégica es reflejo de varias consideraciones, entre ellas el excelente nivel que gozan las relaciones bilaterales, la identidad y pertenencias mesoamericana, caribeña y latinoamericana de ambas naciones, así como su compromiso de continuar estrechando los espacios de convergencia regional y las posiciones que compartimos en materia de respeto a la paz y la seguridad, la protección del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo equitativo y sostenible. Y por supuesto, además del desarrollo de la ciencia y la tecnología, hoy en día que vivimos el siglo XXI, el siglo del conocimiento. Costa Rica mantiene una activa participación en foros que han sido promovidos por México. Es el caso de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, y destacadamente la Alianza del Pacífico. Y aquí será un desafío, un reto y por supuesto una oportunidad para poder integrar a la octava economía, como lo es la Alianza del Pacífico, que integran Colombia, Chile, Perú y México desde el año 2011. Y donde ese país centroamericano ha expresado su firme deseo de integrarse como miembro con pleno derecho. En el plano comercial, Costa Rica es un socio relevante de México en Centroamérica. Costa Rica representó el segundo socio comercial de México y en la región de Centroamérica y el sexto en América Latina. Decenas de empresas mexicanas se han establecido en territorio de Costa Rica con enorme éxito en este mercado y podemos decir también que existen en México empresas relevantes con inversión TICA de Costa Rica y eso habla precisamente de incrementar ese intercambio de bienes. Por lo anterior, por la diversidad y la potencia de la relación bilateral, por los estrechos lazos que unen a ambos pueblos y por la identidad que tenemos con esta nación hermana centroamericana, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, apoyó por unanimidad la propuesta del Ejecutivo para nombrar al ministro Víctor Manuel Sánchez Colín como jefe de la misión diplomática en ese país. Estoy seguro que su hoja de vida corresponde a un diplomático profesional más allá de los colores más allá de los intereses políticos, un miembro destacado del servicio exterior, conocedor de la región y que en diversos momentos de su carrera ha tenido responsabilidades muy relevantes en Costa Rica, siendo de hecho nuestro actual encargado de negocios. Por eso estoy seguro que realizará un gran trabajo, todos sus retos y oportunidades los habremos de vivir en los próximos años. Es por estas razones que los invito, compañeras senadoras y compañeros senadores, que acompañemos con el voto afirmativo este nombramiento. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador.